Bienvenidos una vez más al canal de Callisuso y Casalabla y vamos a seguir con esta aventura de Adventure Time hecha por Mike Eno, creo que si creo que lo dejé exactamente no 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 lo dejé exactamente en donde lo habíamos dejado avance un poquitico más y es que logré abrir la zona del mago mágico creo que aquí directamente había un cuadro no voy a regresar porque bueno me da mucha presión no regresar pero había una parte donde al principio donde había un cuadro del mago mágico que les dije hombre qué es eso de allá y es que tenemos que darle a un botón que está por encima de una casa y llegar había como una mini carrera ok llegó a esa carrera tenía creo que 30 segundos o un minuto para llegar y pasaba no activaba este y podía activar este cuadro acuérdense que aquí había como un monolito con la figura del del mago mágico vale ese ojo de mordo pero que no me tiene que ver así pues pasar pase con esto con este dash salto y dash me permitió llegar a esos lugares ojo que aquí por algo está esto aquí no sé iba a cruzar e me permite a los ojos no 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 me no 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 y ahí lo que hacen desaparece del piso Para pasar por acá Ya sabemos los que hacen esos objetos Yo no sabía que estaban ahí Vale, por aquí Este que está por acá Tengo que ver muy bien como Vale, este Este, este, este acá Creo que no les puedo pegar porque Ni siquiera me lo apunta como un enemigo Así que pues, vamos a cruzar por acá Voy a pasar por allá Este lo va a tener más complicado, ¿no? Voy a pasar por acá Y me voy a quedar acá exactamente ¿De qué es esa hache? Tengo una hache allá atrás marcada No sé por qué De ese por acá arriba, digo yo Oh, una llave Eh, ha obtenido la Ah, vale, estas llaves son para abrir ese Oye, ¿esto? Wow Espada larga es suficientemente para defenderme De, para defender el usuario de un ataque Oh, oh, oh Creo que me lo puedo poner Creo que me lo puedo equipar, ¿no? En espadas Eh, root sword Vale Oh, y me da cosas Eh, will convert damage into stamina Consumission instantáneamente Vale, puedo convertir daño que haya realizado En stamina En stamina De forma instantánea Cuando el One time ride Sería su consumition Vale No sé muy bien cómo funciona Pero me lo voy a poner No tiene diferencias Pero bueno, tiene una habilidad ¿No? Creo que Creo que tiene una habilidad Habilidad especial Defensa Bueno, me lo voy a poner Es esta espada Una espada más larga Por lo que Por lo que Imagino que tiene Más alcance, ¿no? Vale, aquí ya no hay Ojetes volando Me doy a la idea Que tengo más alcance ¿No? Pegando con esta espada Por acá Por acá Así por acá Genial Yo tengo la primera llave Y me quedan Creo yo que dos entradas ¿No? Vale, no entra por acá Voy a entrar por acá A ver qué hay Por aquí yo no había entrado No estoy seguro Ojo, ¿qué es esto? Empujar Lo puedo empujar Sí Vamos a empujarlo Ah, vale Esto es para regresar Sí, 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 sí Esta es la zona Allí está Atrás del mapa De la bomba ¿Se acuerdan? Vale, genial Ya tengo esto Y con esto Puedo regresar a la zona Genial Esto es un atajo ¿Y qué tenemos aquí? Es una puerta mecánica Muy bien Y son car Vale, necesito una carta O algún objeto Para poder reabrir Verla Vamos a ir por acá Acá hay otro orden Sí, por acá Entrada ¿De qué es esta entrada? Ah, vale Miren, por allá Allá al fondo No, no, no No, no, no No me lo creo Oh, genial Me regresan ¿Y esta escalera? Oh, esta escalera También No, no, no Esta escalera Es para hacer atajo aquí Genial Bueno, mal que la vi Vale, lo del mago mágico Lo que yo les decía Estaba allá al fondo ¿Ven? Hay como un cuadro del mago mágico Y pues yo le doy a eso Y se activaba Y pues yo le doy a eso y se activaba Oh, esta careta está allá abajo Eh, what the hell? O sea, ¿qué demonios? Los ojos están brillando de una forma bastante extraña Eh, me gustaría presionarlo ¿Vip? No reacciona Punto de win Vale, vamos a presionar Let's see Vale, ¿cuál presiona? ¿El ojo derecho o el ojo izquierdo? Vamos a preguntar el derecho Eh, look at clue Active poppy face No estoy seguro Vamos a presionar el otro Ok, what's next? Vale, esto tiene una Una secuencia creo yo, quizás Ojo izquierdo Ojo izquierdo Ojo derecho Ojo izquierdo Algo ha pasado Vale, vale Uf, lo pegué ¿Y es tú? Vale, no necesito presionar ningún otro ojo Ahora tengo que llegar ahí Uh Eh Oh Esto es un simondice Vale Uf, estoy viendo como va a caer Creo que es el morado, ¿no? Creo Vale, vamos a regresar ¡Está muy chulo esto, chicos! Vale, creo que era Uf, no me acuerdo No, lo presioné mal A ver, ¿qué es? Vale Esto ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Acá hay un error, chicos Este me lo marca como bueno ¿Qué me cuentas? Aquí hay un error, señores Señor Mike Y no Vale Vale, me sale que este Aquí me toca adivinar Porque no es la secuencia Vale Vale Vale, es esta Esta de acá Me imagino que la roja Vale, ahora sí Esa última estaba mal ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, esta es nueva! A ver Genial Ahora me toca Adivinar Chicos ¿Está mal esto? O sea Ok Pero la secuencia Está mal hecha Vale No es rojo Amarillo Amarillo quizás Sí Vale Eh Morado Amarillo Oye Ah, es que cambian de color Vale A ver Ahora sí entendí Verde Amarillo Morado Rojo Azul Verde Amarillo Morado Rojo Rojo Y azul Yo no había caído ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale No estoy seguro Pero Por acá había una cara De De ese personaje De ese personaje De esa carita Eh, ahí hay otra Yo no había visto eso Pero por acá Chicos Acá hay algo ¿Ven? Acá hay un rostro Ese mismo rostro Está aquí Está diferente Incluso Ahí abajo está Vimo Allá arriba de la casa En la punta de la casa Había otra habilidad Que, bueno Me permite Recuperarme Si me golpean Me permite recuperarme En el aire Lo cual está No, no Qué bien Bueno No No Joder Joder, chicos Ya, ya, ya ¿Y esto dónde me lleva? Porque esta, esta Esta no estaba aquí Vale Un elevador Ok Y esto Ah Esta es la llave Vale, vale, vale Bueno, bueno Esta es la llave Para Eh Para la puerta Esa metálica Saquemos hace un momento Vale, vale Vamos por acá Eh ¿Quieres subir? Claro que sí Vamos por acá Y regresamos por acá Aunque sé que este juego Es una ¿Y esto? Es un Es una demo Y pues Como tal No tiene final Oh, mira Acá hay otra orbe Esta orbe La voy a agarrar O sea Voy a agarrarla Y a subir por otra parte Voy a subir por acá Directamente Que puedo subir Aunque sé que este es un juego Que no tiene fin Pues Claro que es una demo No tiene una historia Como tal Predestinada Si me gustaría terminarlo Eh ¿Quieres insertar la llave? Sí Claro que sí Estón de diantre Me lleva Mucha luz Oye esto Qué guapo La verdad Oh La princesa Chicle No La princesa Doble salto Genial Otra habilidad Y la princesa Chicle Vaya por Oh Vaya por Dios Los melones ¿Quién es esta princesa Chicle? Vaya por Dios Hola Finn Oh Eh Estás en la cueva De Marceline Sí Eh Tengo un dispositivo Describir Vale Weird Places It's from the center En los tomes Muy entera De lo que lo que está diciendo And the device That minute Fantastic room Means look It's so futuristic Uh Can signo Vale Está hablando De lo que es El lugar Donde está Voy a por Dios Milón Que tiene Por Dios Santo Ok Ok This machine Looks like Parece que esta máquina Vale Es que Dentro de la cuerda Marcialista Esta máquina Que la princesa Chicle O la princesa Boba Gun Eh No está muy enterada De que hace esa máquina Pero lo está investigando Vale Oh Tengo que apagarla Ok Una palancota Allá abajo Joder Vergas Los melónicos Que tienen Está muy bonita Esta princesa Chicle Si, si Eh Ahora tengo que subir ¿Cómo voy a subir? No tengo la menor idea Oh Oh Por acá No Ahora tengo doble salto Estoy tonto Ok Acá hay una plataforma Típico juego Plataformero Ahora Pues Subimos No No Que no se Muy bien O sea Tengo que subir Acá arriba Pero Apenas Y se ve No A ver Qué complicado Eh Vamos a esperar Otra vez Ok Subimos Acá arriba Vamos a saltarse Allá O sea Tengo un espacio Genial Antes De darle Esa palanca Quiero agarrar Esto Oh Acá hay La llave verde Vámonos Genial Tengo la llave verde Y Vamos a ver Cómo dientes Puedo pegarle Uff A esa palanca Ah Solamente pegar Ah Porque tengo la espada Larga ahora Entonces Tengo más alcance Claro está Oh Se enciende la máquina Vamos a hablar Otra vez Con la princesa Chicle A ver Qué nos dice Eh Vale Parece que la maña Está por fin encendida Eh What's more I discover Why I can do Esta máquina Parece que existe En las tres dimensiones En el espacio De dimension Hay que follow your language ¿Vale? 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 Es que la máquina Convierte a las personas En estatua quizás En estatua quizás Por dios Por dios La princesa Chicle Por dios Hay diálogos Puedes esconder los diálogos ¿Cómo? Next Ah vale Sé que pueden esconder los diálogos Pero no estoy muy seguro De cómo Pero bueno Vale Eh No me enteré muy bien Lo que De lo que ya me estaba pidiendo A ver Tenía otra opción Creo yo Machine Eh Can I use that machine? Just keep Clean film Oh ¿Para qué es esto? Me permite usar la máquina Pero no sé para qué Model viewer Puedo ver los modelos Vimos claro Los modelos Los personajes Que ya he visto Para ver Eh Change selection Confirmale Confirmar la selección Le doy aquí Eh Y cómo Confirmar Y cómo me muevo Cámara Cámara Ah vale Con el clic derecho Lo muevo un poco Para ver Y puedo acercar Puedo acercar Genial Eh ¿A quién más tengo? Oh Tengo a Marceline Custom pose Cutter Multicaracter Ficture Requires Cambiar modelo Eh No Vale Vamos para atrás Porque no estoy seguro Para qué es esto Marce Vale Vamos a ver Marceline Apariencia Vale Tengo varias apariencias Pero las tengo que desbloquear Por lo que estoy viendo No Vale Vamos a confirmar Cómo 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 Confirmo ¿No? Vale 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 Creo que Puedo acercar Vale Puedo acercar Vaya Vale Creo que se sube con Eh Va a ver Cámara Move Camera Rotator Cámara zoom Vale Puedo hacer zoom Pero 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 tengo el botón Del centro Vale De la rueda El monro Está dañado Vale Chicos tengo ese botón Daño Que me cuento Chicos hay una versión desnuda Vale En algún momento La voy a desbloquear No sé cómo se desbloquean Pero bueno Está bien saberlo ¿No? De que hay bastantes versiones Pero está muy chulo La verdad Muy bonita Marceline ¿Qué más tengo? Vamos a ver Tengo a Marceline Tengo a la princesa Chicos ¿Qué me cuentas? No me gusta mucho la cara Pero vaya por Dios Los melonsacos que le han puesto Y a ver ¿Qué más tengo aquí? Hay pues Versiones Con mucho seno Y versiones con poco seno Está bien saber eso ¿Qué más hay aquí? Pues los monstruos ¿Vale? Está muy chulo chicos Ya sé que esto es para Esta parte del juego Sirve para ver los modelos En 3D De la De De esta figura ¿No? Vale Muy chulo Vamos a ir buscando Nuestras llaves Y ¿Por dónde diablo salía? Creo que salía por allá ¿Ok? Ya saben Ya les he dicho Que este juego Pues tiene sus partes Echi O Dash Jump Vale esto ya lo sé Tiene sus partes Echi Así que pues A no ser que las Ocultes Unlocked Ya tengo estas dos pistas De bloquear Vamos a hacer que ocultes Esas partes Echi O Ero Eróticas Pues Para salir ¿No? Así que pues Nuevamente les digo Si lo va a jugar Su hermanito O que se yo Pues que Oculten esas partes ¿No? A ver No estoy muy seguro De que tengo que hacer aquí Pero Déme revisar Que hay acá Detrás de esta roca Se ve muy sospechosa Eso no puedo romper A ver Dudo que haya algo aquí Así que pues Voy a saltar las tablas Y ya ¿Y esto? Vale esto es enemigo Uy 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 Carmen Eh Oye Tenía un día una habil Uy que me cuentas Esa es la habilidad Para recuperarme En el aire Uy Cuidado Ahí quiero caer el agua Es que no sale el agua Regresemos Genial Vale Tengo que ir para allá Así que pues Voy a usar doble salto Y el dash Tenía más enemigos Que me cuentas ¿Qué es esto? ¿No es jefe? Hola Eh Estaba muy chulo este jefe Me gusta Me encanta A ver Eh Donde salir Perdí la cámara La cámara No Estoy tonto Uff Ahí al fondo Joder Al fondo hay alguien Vale creo que le tengo que pegar cuando No No le tengo que pegar cuando pase ningún carajo Hola Vale Es fácil esquivarlo Si doy doble salto Pero la verdad No se donde va a salir Uff No Va a salir No se donde va a salir Joder Me va a matar En serio Uff Casi me mata Uff No se como utilizar la habilidad de la espada Pero Ojo Pongo que se por acá ¿Quién es esta? Ah Esta la Uff ¿Cómo se llama? La princesa de desayuno Quizás Está bastante bonita Pero No tan bonita como la otra Marcin y sigue siendo mi waifu La verdad Marcin y mi waifu Para siempre Vamos a ver que nos dice Brick for princess What are you doing here? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Eh No se Está en el desierto quizás Estaba en el desierto Y caminó toda la noche Después Before Antes de que lo supiera Está flotando en medio del océano Eh ¿Y cómo sigues viva? Eh Gracias To me Flap ya Me imagino Flap ya Es inflador Salva vidas Eh A ver A ver No me quiero enterar de tu vida Por favor Eh Love you the sunshine Ok Alright And I'll carry you back To the Dish side Pero no me vas a dar una llave O algo Por favor Eh Thanks Finn Just my job And I'm going to And I'm going to And I'm going to Aquí está la llave Genial 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 Por lo tanto Imagino que si voy Esto Potion get Eh Esto me restaura la vida A potion ¿Vale? 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 Me dio una pócima para recuperar mis puntos de vida Y que pues ¿Cómo creemos que ya habías sobrevido en el altamar sin nada? ¿No? ¿Vale? 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 Genial Ya tenemos la llave Y me imagino que si voy a la máquina esta de la princesa chicle Eh Puedo ver el modelo de De esta nueva princesa ¿No? De la princesa desayuno Eh No tiene más daño esta espada Nada más tiene más alcance Eh ¿Cómo hace este pequeño combate aquí? No, 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 no Este señor Joder Lo que quita ¿Oye eso? Creo que, no sé ¿Hice una habilidad o algo? O puedo confiar así Genial Genial Vamos allá Uf Joder Me gustaría tener más combo la verdad Pero Ya lo he dicho muchas veces No le puedo pedir tampoco Cosas espectaculares al juego Porque está en fase beta Y para hacer una Bueno, fase alfa Fase beta Pero para hacer una fase Temprana del juego Está muy bien hecho En cuanto a gráficos Vamos para acá Oh, estas son nuevas ¿Será que si me mató Todos estos enemigos acá Me sale algo nuevo? Hecha flota Por favor no me explotes Eliminado Eliminado Y Aquí creo que sale En el nivel infinito Chicos Me voy Me voy Me voy Me voy Esto sale infinito A no ser que me den algo Pues Paso de estar matando Bichejos Porque No me van a dar ninguna ventaja Ah, arriba Arriba está la puerta Estoy pendejo Aquí está el sello De tres llaves ¿Cómo la utilizo? No me digas Que tengo que eliminar Los enemigos allá abajo Para poder utilizar Las llaves No me jodas Por cierto ¿Cuál es la puerta De la Vamos a ver La máquina Tengo curiosidad A ver si Cada vez que conozco Un nuevo personaje Que debería Me ha salido Un personaje nuevo Aquí en este En este aparate Aquí creo que relleno Las pociones De vitalidad A ver Hay que usar la máquina Si vamos a verla A ver si me permite Ver En el modelo De la princesa Desayuno ¿No? Model viewer Ahí está Sí Cada vez que conocemos Un nuevo personaje Pues podemos verlo Aquí Y ¿Se le puede ver Las braguitas? Sí se le puede ver La braguita Genial Vale Así que pues Cuidado con los personajes Que tengan falda Vale Claro Está aquí Fragmentos De modelos Que Están Bastante Hechi ¿No? Así que pues Es obvio Es obvio que en algún momento Voy a ver algo Ok Vamos a regresar Creo que tengo que eliminar Esos enemigos Para poder bloquear Arriba ¿Vale? Porque O vamos a ver si los puedo Sin que no salgan Si no sale enemigos Puedo darle click A la puerta Vale Si no sale enemigos Puedo darle Genial Utilizo las tres llaves Y se quitan Los candados ¿En serio? Los tengo que hacer De uno en uno No No puedo poner las tres Vale Ahí está otra Y el tercero Ahí está el tercero Y abrimos Genial Vale chicos Voy a dejar el video Por aquí No creo que tampoco Sea tan largo Son casi 30 minutacos Y seguimos En el próximo episodio Así que bueno Muchas gracias por este video De like Suscríbanse Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego